Este lunes festivo, su emisora cultural de la Universidad de Antioquia presenta La gaita es una hermosura El porro también lo es La cumbia si es la belleza, aquí sonarán los tres Entre las nueve y las doce del meridiano Una cumbia para gozar, una cumbia para María, una cumbia para gozar Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días para los amables oyentes de su emisora cultural, Universidad de Antioquia Punto y hora para decirle a todos ustedes el inicio de los lunes festivo a través de su emisora, vuelvo y repito, cultural de la Universidad de Antioquia Con el porro, la gaita y la cumbia En el recorrido de la mañana, todo un profesional en la materia Dagoberto Paternina Montoya La señora Beatriz Elena Mejía Mejía en la dirección total y absoluta de este sistema Luis Alberto Pulgarín Álvarez en la dirección y programación de Porros, Gaitas y Cumbias En los lunes festivos de su emisora cultural de la Universidad de Antioquia A usted le dice días, buenísimos días, porque aquí comienza el recorrido Bueno, pero ¿cuál es el recorrido? El recorrido es esta mañana sencillamente maravillosa A través de su emisora cultural de la Universidad de Antioquia Lógicamente de Antioquia para Colombia En Oriente nos escuchan en la señal 103.4 FM Bueno, arranquemos, acompáñenme Saludamos a Fernando Toro Casa Tenemos aquí, o está en nuestra mesa de trabajo Jorge Arias Gómez ¿Qué tal Jorge? Buen día, bienvenido Jorge es el director de Guaraná Orquesta Y el año pasado, pues él trajo un tema muy lindo Que probablemente después de esta tanda Lo vamos a radiar para que ustedes le vayan cogiendo el sabor A lo que es esta orquesta de este joven y talentoso caballero Jorge Muy buenos días, don Luis Alberto Muy buenos días para todos los oyentes Todas las personas que están en sintonía Que creo, tengo entendido que Rayo, emisora cultural De la Universidad de Antioquia Tiene buena cobertura, ¿no? Hasta se extiende un poquitico más allá de lo pensado, ¿no? Bueno, en los testimonios que yo tengo Pues el biólogo, Pablo César Pulgarín Restrepo Algunas veces nos ha llamado de Ledbridge Una ciudad en el estado de Alberta, en el Canadá Una ciudad más o menos de 80.000 habitantes También nos llamó la hija de doña Gloria Mora Una dama que vivía aquí en Quinta Linda Y nos estaba escuchando ese día en, creo que en Bilbao, en España ¿Cómo le parece? O sea, son 7 horas, aquí son las 10, 12, 2, 4 Allá son las 5 de la tarde y probablemente nos estén escuchando A través de El internet, ¿no? Por ejemplo El internet para que nos escuchen es Emisoraudea.edu.com Bueno, Jorge, entonces lo interrumpí Muy, como muy bruscamente ¿Qué hay de esa orquesta? Cuente a ver Pues, don Luis Alberto Por aquí Trayendo, pues, como Noticias que ya usted, pues Ya la sabe también, porque Voy a hacer un recorderiz Del año pasado Prácticamente como Casi que es la misma fecha El año pasado Hicimos aquí El lanzamiento de De esta canción Linda Navidad Con el apoyo De don Luis Alberto Pulgarín Emisora Universidad de Antioquia Navidad Navidad Navidad, Navidad, Navidad Qué linda es la Navidad Ya llegó el mes de diciembre Pa' gozar y pa' gozar y pa' bandear Navidad, Navidad, Navidad Qué linda es la Navidad Ya llegó el mes de diciembre Pa' gozar y pa' bandear Yo ya arreglé el arbolito Las luces prendidas están Es el mes de nochebuena Nos dice que es Navidad Con atilla y con buñuelos Los gritos vienen y van Llegaron los aguinaldos Estoy con papá y mamá Gustavo Ríos ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad, Navidad Qué linda es la Navidad Ya llegó el mes de diciembre Pa' gozar y pa' bandear Navidad, Navidad, Navidad Qué linda es la Navidad Ya llegó el mes de diciembre Pa' gozar y pa' bandear Con cantos y villancicos Los niños celebrarán Las novenas en diciembre Del niño que nacerá Todos gritan de contentos Porque llegó Navidad 24 de diciembre Qué linda es la Navidad Navidad, Navidad, Navidad Qué linda es la Navidad Ya llegó el mes de diciembre Pa' gozar y pa' bandear Navidad, Navidad, Navidad Qué linda es la Navidad Les desea Jorge Arias Y su grupo Guaraná Navidad, Navidad Linda Navidad Muy bien, a ver, subámosle un poquito Por favor, don Dagoberto a ese tema Navidad, Navidad, Navidad Qué linda es la Navidad Ya llegó el mes de diciembre Pa' gozar y pa' bandear Navidad, Navidad, Navidad Qué linda es la Navidad Ya llegó el mes de diciembre Pa' gozar y pa' bandear Con cantos y villancicos Los niños celebrarán Las novenas en diciembre Del niño que nacerá Todos gritan de contentos Porque llegó Navidad 24 de diciembre Qué linda es la Navidad Muy lindo, Jorge Indudablemente Que es una gran producción Bueno, entonces Por ahora, ya saben ¿Quiénes quieren tener Linda Navidad? Todos Pero vamos a entregar 15 Juguémosle, entreguemos 15 Bueno, desafortunadamente El tiempo pasa volando Muchas gracias, Jorge Muchas gracias a usted Don Luis Alberto Pulgarina La emisora cultural De la Universidad de Antioquia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!